Padre Eterno, Dios les bendiga, mana, gracias por estar aquí, déjenme bajarme esto, porque yo estoy en bata todavía, muchachas, que les cuento, ven muchachos para acá, estoy pelando una tallota, porque quiero hacer, yo compré unas fajitas de cerdo, estaba leyéndolo, unas fajitas de cerdo en Prisma, entonces quiero hacerla, y quiero ponerle un poquito de tallota, también estoy haciendo unas habichuelas, ahí tengo la huyama ablandando solo, porque esas habichuelas se me ablandaron demasiado, entonces si pongo la huyama a ablandar con esto, ya se me van a ablandar aún más, y aquí no le gusta que queden tan espesas, a mí me gusta la huyama bien espesa, él no, entonces puse la huyama sola, ahí, y aquí estoy pelando esto, yo dije, déjame, son como las 10 de la mañana, yo dije, pero Dios mío, déjame empezar un vlog, mi cabrio le cogió el gusto, a todos estos días que estuvo sin grabar, no chicas, ustedes me hacían muchísima, muchísima falta, a veces esta cámara, no me da ni que susto, porque no, no hay ni que que me da susto, sino como que me sorprende, porque ella enfoca los rostros, yo la tengo para que ella enfoque los rostros, entonces ella me está enfocando a mí, de repente ella se va allá, yo no sé si es que algo ahí se divisa con un rostro, entonces yo de repente hago así, veo como si, y al yo ver que ella se mueve, el cuadrito que enmarca los rostros, se mueve allá, y yo como que me sorprendo, eh, mana, Quino no está aquí, Quino fue a Puerto Plata, se fue ayer, eh, aquí no se estuvo grabando, nosotros no hemos salido, como ustedes ahora estamos en vehículo, y, antes de anoche, estábamos ahí sentados, eh, que se fue la luz, ah, por cierto, ahora mismo no hay luz, está yendo muchísimo la luz, eh, ahora, pero, nosotros decidimos posponer, aunque sea por un mes más, para comprar el inversor, porque como tenemos un viaje, voy a ir por parte, Quino fue para Puerto Plata, porque, teníamos que llevar a la niña, cuando la niña vino para acá era, para que mami le hiciera, mami venía en esos días, pero no sabíamos que mi abuela se iba a poner ya así, y que iba a pasar lo que pasó, entonces, eh, la niña vino, porque en esos días mami venía, le iba a hacer el vestidito del cumpleaños, y luego se iba otra vez para donde mi abuela, bueno, el punto es que, bueno, ya ustedes saben todo lo que pasó, pero mami ahora le cogió la medida, y él me dijo que le estaba haciendo el vestidito, eh, entonces yo le dije a Quino, cuando nosotros traímos a la niña, este, si no quería, pues no era por nada malo, sino porque ella, ella decía que ella quería pasar el cumpleaños con su niña, yo le dije, no, nosotros te la traemos antes, bueno, pues el día que íbamos para el velorio de mi abuela, nosotros íbamos a llevarle también la niña, que ahí no se pudo, pues todo lo que pasó, eh, pero, ahí, como nosotros ahora mismo estábamos, Quino no estaba haciendo ningún trabajo, y Quino me dijo más, yo me voy mañana a llevar la niña, yo le dije así, pues vete, y él venía ayer mismo, pero cuando llegó a Caribe Tour, no había agua, hasta las once y pico de la mañana, entonces él dijo, ah, no, yo me voy a quedar a amanecer allá, bueno, el punto es que él llamó esta mañana, anoche yo vengo y le digo, eh, amor, pero ya que tú andes en Caribe Tour, yo tengo un marco de un espejo entero, de pie, parecido al que tengo en el baño, pero él hizo varios espejos de eso, y lo vendió allá en Puerto Plata, incluso él me lo hizo uno a mí, precioso, que yo no sé si lo oye, yo creo que nunca lo llegaron a ver, y son muy parecidos a los espejos de Anthropology, pero él lo hizo aquí en Madera, y nosotros lo vendimos, ¿qué pasa? Que allá había un marco, y yo le dije, pero ya que tú vienes en Caribe Tour, tráeme el marco, y me dijo, ay, yo no voy a poder, y qué sé yo, qué sé yo, cuánto fue esta mañana me tiran, y me mando una foto en Caribe, y yo estoy en Caribe Tour, y me tiró una foto, y me dice, mira lo que llegó, ay, yo veo mi esposo, él siempre tratando de complacerme, bueno, entonces ahora vuelvo al otro punto, el otro punto es, esperando que se hablan de eso, eh, ¿por qué nosotros pospusimos el comprar el inversor? Bueno, porque nosotros tenemos un viaje, para Colombia, eh, y, antes de que cualquiera venga a hacer conjecturas, y esas cosas, déjenme contarles, cuando ese viaje se programó, eso hace casi, casi cuatro meses, nosotros ni pensábamos que no íbamos a mudar del otro apartamento, sí estábamos teniendo ya problemas con la señora, pero, ese viaje nosotros lo teníamos desde el año pasado, porque ese viaje, quien me recomendó a esas personas el viaje, fue Suge, las que conocen a Suge, Suge fue a Colombia, y un día hablando, yo le dije, Suge, ay, pero yo vi que tú fuiste a Colombia en un video, y yo le dije, ay, Suge, yo, yo hace mucho tiempo que yo quiero ir, qué sé yo, que me dijo, ay, mica, mire, ella me motivó, ella me dijo, mira, en ese lugar, estas son las personas con las que yo lo hice, eso fue desde el año pasado, chica, ella me dijo, mira, vete con ellos, y tú lo puedes apartar, espera que ellos como que lo publiquen, y tú lo vas pagando, al paso, y yo de verdad, ya hablé con Kino, nosotros lo íbamos a hacer el año pasado, para el mes de septiembre, mi cumpleaños, pero, en eso, empezaron, eh, no me recuerdo lo que fue lo que pasó, si fue que teníamos que, se habló de mudarnos, sí, ahí fue que se habló de mudarnos para acá, para la capital, y todo eso, bueno, pues se pospuso por los gastos, eh, luego, cuando ya estábamos aquí, que ya nos mudamos, y todo eso, yo dije, bueno, es ahora o nunca, porque este año, eh, eh, yo, yo quiero, como conocer, a otros lugares, y eso, y si Dios nos da la oportunidad, ir a más sitio, y yo dije, bueno, este año, ¿qué lo vamos a hacer? lo apartamos, y lo fuimos pagando, después, se presenta esto, de que tuvimos que mudarnos para acá, pero no podíamos echarnos para atrás, porque ya el dinero que habíamos dado, lo perdíamos, chicas, eh, el dinero que habíamos dado, si no echábamos para atrás, perdíamos ese dinero, así que tuvimos que continuar con el viaje, entonces, como tenemos ese gasto, aunque ya se vean destapados, pero, eh, o sea, uno va para allá, uno gasta dinero, yo quiero comprar, allá en Colombia hay muchos, yo quiero comprar un bolso, de unos que yo vi, que venden allá en Colombia, entonces, ustedes saben, hay que ahorrar dinero, pero, después que, salgamos de todo el viaje, y todo eso, nos vamos a hacer del inversor, chicas, porque aquí, se está yendo la luz, dos y tres veces al día, miren, ya yo dividí la carne, sí, yo debí sazonarla, pero, lo que pasa, que a mí no me gusta sazonarla, mana, porque a veces, yo grabo recetas, tenía que grabar, yo tenía que grabar unas recetas, eh, hoy, y una era horneada, y yo no me atreví, por este problema, porque el horno, este horno es, como le digo, es semi eléctrico, por ejemplo, el tiempo y todo eso, eh, con, con la luz, que funciona, entonces, yo no me atreví, a ponerme a, a grabar esa receta, porque la luz, hoy, se ha ido como tres veces ya, chicas, no he podido seguirle grabando, porque como ustedes pueden oír, estoy hablando fuerte, para que no se escuche, pero hay una música puesta, ya aquí no, llegó a Santo Domingo, está llegando la parada de Caribe Tulu, y Henry lo vaya a buscar, para poderme traer, eh, el marco, de espejo, eh, vamos a abrir esto, para que entre un poquito de aire, ay Dios mío, a mí se me olvidó limpiar, eso ahí, porque llovió mucho, yo lavé el patio, recogí la caca de los perritos, le eché agua, con la manguera, pero había música, ahí adelante, voy ahora a cambiar estas, estas ramas de aquí, voy a hacer un cambio, eh, voy a probar primero, cómo se ven, eh, otras que tengo aquí, para usar esa, porque no quiero comprar más eucalipto, no, yo tengo muchas cosas, entonces mejor cambio, eh, para no tener que comprar más, ramas, porque necesito para ahí, entonces aquí voy a poner unas blancas, no quiero poner tanto blanco, voy a ver si, con estas, lo que pasa que de estas, solo tengo dos, miren, solo tengo dos de estas, pero yo creo que lo voy a dejar así, y le voy a poner esta otra, yo espero que no se escuche ahí, ay Dios mío, eh, si se escucha mucho la música, yo voy a tener que cortar todo lo que he hablado, porque entonces, YouTube me va a cancelar, miren, esta era la que yo tenía allí, entonces, estas, la quiero utilizar aquí, porque, en el centro del comedor, lo que voy a poner, son unas, flores blancas, que yo incluso lo hice, la arreglo, miren, mírenlo aquí, yo lo hice, ay, yo amo esa base, yo no la había usado, yo quisiera como, hacer un juego de vajilla, de este color chica, me encantaría, mana, eh, yo creo que lo voy a ir haciendo poco a poco, donde yo he visto de esto, eh, mayormente platos en casa cuesta, entonces salen muy caros, pero yo voy a ver si, a mí lo que me da miedo, es empezarlo a hacer al paso, y que después se quede incompleto, porque se agoten, o algo así, entonces, comprarlo todo junto, sale muy caro, pero yo amo esto, amo esos colores, así, ese color ámbar, en la cristalería, y todo eso, eh, de esas copas, que yo tengo allí, me voy a comprar de este color, pues si yo hice ese arreglo, pero, yo hice ese arreglo, pero, a lo mejor, yo lo cambie por, por estas, eh, ya da un arreglo chiquito, frondocito, con esas, eh, yo quería grabar este video hoy, pero, a mí no me gustan los videos de decoración, grabarlos, solo con el audio arriba, yo no sé por qué, no es lo mismo, eh, entonces, con esa música que está puesta, yo no sé si lo pueda grabar, a lo mejor, en la tardecita, lo grabe, eh, le dije que bajara, no me quedó bien, eh, lo que voy a hacer es, que la voy a mezclar, con estas blancas, estas amarillas, la voy a guardar, la voy a mezclar, con estas blancas, yo quería hacer una, un montaje de mesa en amarillo, porque, a lo mejor lo haga, porque, todavía es muy temprano, para estar decorando de otoño, eh, porque, yo tengo unas servilletas, y unos limones, y una cosa en amarillo, preciosa, que me arreglaron, y yo, nunca lo sucede, porque, ustedes saben, yo no, voy a ponerle estas blancas, y la voy a mezclar con aquella, a ver, si así se ve, un poquito mejor, porque es que aquí, en estas botellas, miren, en esas botellas, no es así que va, yo quiero poner eucalipto, y no quiero poner ramas, tan altas, así, a ver, vamos a ver, ah, pero esas se ven bien, ay, no vi una vez, dejo esas, bueno, déjame ver, cómo le hago, porque, oigan, yo creo que acogí un viento, chica, esas, todas esas flores, estaban en una funda, grandota, de esa de empaque al vacío, arriba de un closet, yo tratando de apiarlas, yo hice un movimiento, que yo me quedé privada, del dolor, que me dio ahí, cuando yo hice ese movimiento, pero, voy a ver, como te quedas, si no, como esas salieron de estado, pero no pensaba, yo creo que la veo calito, yo creo que la veo calito, me quedan las más, a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo va, vamos a ver, ay, 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 sí, yo cogí un viento, ya son la, son la una y pico, chica, llegaron mis hombres, ya voy a servirle la comida, oye los gritos de aquel, porque oyó que aquí no llegó, ese perro es más chovero, eso es de que para darle cosas aquí, déjenme decirle, ay Dios, espérense, que se le activó esta cosa, son como las ocho, de la noche, las ocho, las ocho, aquí están estos dos, miren, están preparando, maíz, pancito, a la barbecues, yo estoy fregando, y aquí anda Ángel y Quino, que ya tienen el barbecues listo, para poner unas alitas, ¿qué? ¿qué? que le metese allá con Blanquita, y, no, no lo dejes coger para allá, yo lavé este patio, no lo dejes coger para allá, yo lo lavé, pero ya Blanquita hizo su gracia allí, pues sí, miren, vamos a hacer unas, unas alitas, ahí, en el grill, miren al Paco, ustedes no lo habían visto, que llegó hoy, me botaron, y después, y que fue donde ya estaba, mira para acá, para que se enfoque, se enfoque, que no quería, ahí ya, todavía, ay, pero, ¿y por qué que él está, él? es que yo sé, no, pero hoy, ella enfocaba otra cosa, por eso, mi otra cosa, me dio a mí, mira, ella está enfocando, ven, échale para acá, ella está enfocando, unas hojas, ahí, que parece una cara, no se lave, que es verdad el diablo, el lado, sí, el cual vino, sí, fui a Puerto Plata, llevé la beba, ya estamos aquí, vamos a tirar un paire, ahí, ustedes saben cómo, y pancito, y maíz, hay música, ay Dios, sí, hay música, bueno, ustedes van a ver mucho corte, porque donde hay silencio, tengo que cortar por esa música, aunque ahora no está tan alta, déjame yo terminar de fregar, ay, debieron de pedir refresco, ¿había una música? sí, había una música, ¿pidieron refresco? papo, no, me voy a poner a fregar, ya tú acabaste aquí, para preparar la mantequilla, mira, llévale ese maíz para allá, espérate, tenía que ir a hacer un agua y sal, primero al maíz, pero entonces ahí no, porque ahí no caben, no, estoy buscando la mantequilla, oigan, déjenme decirle, que nos dimos una jartura, pero una jartura, yo no le volví a grabar, porque ellos tenían música puesta, eso es que aquí no tiene esa luce de color, y por eso se ve así, miren allá donde estamos, yo puse ese señor, porque llegó a la policía, sí, él puso una bicoteta, sí, no porque llegó a la policía, hay que, ahí está, y yo, oigan, yo estoy, ay, ¿quién trajo esto? Bobo, tabla, ay, sí, estamos bobos, chicas de las alturas, miren como yo estoy, y yo iba a una sudad, que estaba en esa cocina, al niño yo le hice un purecito de papá, pero miren, no se lo comió, claro, lo voy a dar para, para llevárselo para allá, y a mí se me olvidó grabarle a ustedes, nosotros sentados ahí, hablando, bochinchando, después que yo quitar la música, déjeme chiquiar, no escuchemos lo que digan los demás,